La Torre de Chumillas Chumillas es una localidad de la Serranía Baja Conquense, que linda con la mancha. Aunque en su término municipal existen vestigios arqueológicos de núcleos de población mucho más antiguos. El origen del mismo pueblo que hoy persiste ha de buscarse entre las ruinas de su torre medieval. Conocida popularmente como el Torrejón, está en la esquina suroeste del casco urbano, junto a la iglesia. Se trata de una torre exenta, medieval, cristiana y erigida entre finales del siglo XII y los primeros años del XIII. Gracias a una datación de carbono XIV, se confirmó que la Torre de Chumillas se originó en los tiempos de la primera repoblación cristiana de estas tierras. Su fundación se produjo en el contexto histórico de lucha entre el reino cristiano de Castilla y el imperio musulmán Almohade. Tras la conquista de Cuenca de 1177, la de Alarcón en 1188 en tiempos de reinado de Alfonso VIII y con la derrota cristiana de Alarcos en 1195. En aquellas décadas, la situación de la frontera era tensa y cambiante, hasta que la Batalla de las Navas de Tolosa del 1212 permitiera al rey cristiano ganar definitivamente para Castilla las tierras manchegas. Además de la de Chumillas, en este preciso momento se fundaron las inmediatas torres de Piqueras del Castillo, Solera de Gabaldón, Valera de Abajo y Barchín del Hoyo, entre bastantes otras más. La altura conservada de la torre no es la original. Su planta es un rectángulo. La puerta se alza varios metros por encima del suelo original, accediéndose a ella mediante una escalera de madera que se podría retirar en caso de araque. Todo para facilitar su defensa. La torre se edificó con mampuestos y sillarejos toscos obtenidos de las laderas del mismo cerro en el que se levanta. Las dos de las esquinas son más grandes y algo mejor talladas. Las piedras se unieron con gana. Por el interior, sus paredes no guardan una linealidad a plomo, sino que se disponen de forma decreciente y escalonada. Es la huella de los diferentes pisos de madera que tuvo la torre. Bien se aprecien otras torres coetáneas y hermanas de la nuestra, como la de Piqueras del Castillo, y posiblemente hacia el final de la Edad Media, el último piso perdido no remataría en una fábrica uniforme. Pero no se trataba de un almenado. Sino de los puntos de inserción de un tejado de madera con cadalso perimetral, que serviría para proteger los bajos. La cubierta se resolvería mediante tejas cerámicas. La factura no es demasiado sofisticada o costosa, y su tiempo de construcción tuvo que ser, además, corto, pues era necesaria la presteza frente al virtusismo técnico. El rey concedería a nobles vasallos e instituciones afines diferentes parcelas de las tierras recientemente conquistadas, para su repoblación, y les permitiría edificar torres para defenderlas. Las torres de estos parajes no se ven entre ellas, pero sí todo un entorno amplio. Ante la aproximación de contingentes hostiles, pobladores y tal vez víveres y cosechas se resguardarían en la torre. Al alejarse la frontera con Al-Ándalus, la esencia defensiva de estas torres perdió sentido. Algunas se señorializaron. Desde la Baja Edad Media, la Torre de Chumilla se vio circundada por casas cuyas ruinas se han constatado arqueológicamente. Su interior también fue ocupado para vivienda y para actividades agropecuarias varias. La iglesia parroquial se edificó en sus inmediaciones. Es del siglo XVI en adelante, habiendo de existir otro templo anterior casi tan antiguo como la torre, en alguna parte. A lo largo de los siglos XIX y XX, las edificaciones que rodeaban la torre se abandonaron y abatieron, y el espacio entre torre e iglesia se dedicó a jardines y a un parque. La torre se amortizó como soporte de un depósito de agua para el pueblo, y empezó a degradarse hasta amenazar con su ruina. A partir del año 2016, el Ayuntamiento de Chumillas, con la ayuda de la Diputación de Cuenca, decidió recuperar este monumento tan principal, símbolo del pueblo y verdadero germen de su origen. En paralelo a la restauración de sus fábricas perdidas, se desarrollaron intensos estudios arqueológicos, hoy es de nuevo accesible y su interior se dedica a centro interpretativo sobre su historia. Y aunque es una pequeña torre, aún tiene mucho que contar sobre Chumillas y sobre la Edad Media en esta parte de Castilla. Chumillas y sobre la Edad Media en esta parte de Castilla. Chumillas y sobre la Edad Media en esta parte de Castilla. Chumillas y sobre la Edad Media en esta parte de Castilla.